Bienvenidos a la mesa de cierre de debates y combates. La verdad que hemos tenido dos jornadas muy interesantes con exposiciones de gran nivel. La dinámica de la multipolaridad conlleva una bifurcación de la historia. Y este es el desafío de nuestro tiempo. Este es el momento para interesarse en el marco global. Todos compartimos un análisis al respecto. La imagen más sencilla para expresarlo es esta. Toda actividad humana, sea cual sea, donde sea que tome lugar, está ligada a la gran tela informática financiera que recubre el planeta como una segunda piel. Pues no es tan solo un orden público legal y un modo de producción e intercambio. Es también y sobre todo un sistema que pronuncia combinaciones comportamentales, morales y culturales. Su fuerza le viene de que se vuelve implícito, de que cada individuo lo incorpore. La multipolaridad sigue el mismo patrón de desarrollo económico y cultural en todo el universo. Esto nos da base cultural de una nueva universalidad. Nuestra época la está pariendo sin quererlo y sin saberlo. Se adueñara de todos los aspectos políticos de la organización de las comunidades humanas. Ya ha empezado a serlo. Las aspiraciones democráticas de los pueblos, el renacimiento en América del Sur de la corriente revolucionaria porguestista en la ola de las revoluciones democráticas menos de diez años después de la caída del comunismo de Estado, atestan que una potencia mucha más amplia y espontánea que un simple programa político está avanzando. Las reivindicaciones constantes que acompañan estos momentos actuales de la historia de los pueblos, a pesar de las distancias culturales y geográficas, lo atestan. La revolución ciudadana es el movimiento real que abroga el orden actual y es conciencia de su necesidad. Es el desafío político de nuestra época el alumbrar su camino a la luz de las experiencias concretas de ahora, sobre todo las que provienen de América del Sur. Concluiré así. El futuro no es lo que va a ocurrir, sino lo que vamos a hacer. Gracias. Reconstituir una sociedad civil completamente desintegrada y de esa manera empiezan a crear un tejido institucional nuevo que va constituyendo también una voluntad colectiva de tipo nuevo. Si nosotros pensamos en los procesos latinoamericanos actuales, a la luz de la categoría de Estado integral gramsciana, yo creo que muchos aspectos de este proceso se ven con más claridad. Si vamos a pasar a nuevas formas políticas, nuevas formas estatales, es necesario decir que la eliminación de la clase política presente no lleva a la extinción de la política como tal. Uno de los problemas que yo veo en algunos movimientos como el de los indignados en España es que el segundo momento, la transferencia de esa movilización a un proceso de transformación del Estado no existe. Y en la medida en que no existe, lo que eso lleva a largo o a mediano plazo es a la disolución y a la desgregación de estos grupos. Es necesario capitalizar la voluntad colectiva nueva que se va formando a través de instituciones políticas. Necesitamos tener una sociedad civil más politizada, pero al mismo tiempo necesitamos tener un Estado mucho más sensible a las demandas de esa sociedad. Esto es exactamente lo que Gramsci llamaba el Estado integral. Una nueva forma de Estado que tiene que irse constituyendo a través de este conjunto de presiones, de crisis, de rupturas. Y mi último deseo es a las que las sociedades europeas empiecen a latinoamericanizarse y afrontar estos procesos con más lejativa.